Amigos, no es... ¿Y quién? Solamente Dios del cielo y Meloquina ¿Quién justo es? Que diga la fe, chiquita ¿Oye? ¿Tú pides o...? Vamos otra vez, amigos, vamos Amigos, no es... ¿Y quién? Allá, arriba Solamente Dios del cielo y Meloquina ¿Quién justo es? Que diga la fe, chiquita ¿Cómo te jodas? ¡Juntos! ¿Tú pides o...? ¡Ay! ¡Saludita! ¡Pero chiquita! ¡Yo no le estoy llamando! ¡Me gustó él! ¡Pero chiquita! ¡Yo pide! ¡Segu en los pasos! ¡Hasta un asfé! ¡Y a mí que me dé a plebar un sol! ¡Tome mis ojos! ¡Tome mis ojos! ¡Tome mis ojos! ¡Tome mis ojos! ¡Ay! 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 ¡Y este es mi gusto, chiquitita! ¡Y yo lo compro! ¡Y malamente Dios me lo va a cantar mejor! ¡Solamente Dios! ¡Y nadie más! ¡Y no se escuche ese pinche grito, hombre! ¡Ay! 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 Esto es, pero chaparrita, yo vienes, en los pasos, hasta en este, y aunque vienes de balazón, no vienes, no vienes, no vienes. Ahora vamos a poder, vamos a poder, vamos a poder. Se llama el Edirán y queremos que la canta de vosotros, vamos a poder. Edirán que soy feliz desde que tú, te tiras, te tiras y no volvís. Edirán que soy feliz desde que tú, cuando te fuiste, y te vas a hacer feliz. Edirán que mi sonrisa es un atraso, y te vas a hacer un atraso, y te vas a hacer un atraso. Edirán que me ha llegado, y te vas a hacer un atraso, y te vas a hacer un atraso. Edirán que es un atraso, y te vas a hacer un atraso, y te vas a hacer un atraso, y te vas a hacer un atraso. Edirán que es un atraso, y te vas a hacer un atraso, y te vas a hacer un atraso, y te vas a hacer un atraso. Edirán que surge un atraso, y te vas a hacer un atraso, y te vas a hacer un atraso. Edirán que es un atraso, y te vas a hacer un atraso, y te vas a hacer un atraso. Edirán que no es cierto porque Casa, miерт de la vida, esa necesidad del atraso, y te vas a hacer un atraso. no es lo mío, después de que te miremos, te curro conmigo, no te pones pares, pero nunca lo quieres, porque yo te invito a hacerte lo que no soy, pero no es lo que no me diga todo mundo, pero no dejes de amar, te veo en este mundo, es mi vida, la quinta no haces adonarla, les confieso que han esperado su llegada y ya llegó el que andaba ausente mamá Ahí llegó la granja ¡Vamos, vamos! Esta canción la tenéis que mandar con nosotros ¡Vamos arriba, gente! ¡Arriba los borrachos! ¡¿Hasta dónde?! ¡Los borrachos también! ¡Ven! 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 Y a mi neve no me hagan ¡Ven! 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 A mí se me afiguraba ¡Ven! 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 Dame la vagancia verde de un amor que te iría Estrellita relucente No ponte la nube colorada Si tenés amor pendiente Que se vaya a la cintura Ya llevo el candado se enteró por se enterar Si por qué vengo lejos de mi corazón Me llega la luz del día Se me ha secado esperanza Le pasó lo que lo mía Dame la vagancia verde de un amor que te iría Si por qué vengo lejos de mi corazón Se me ha secado esperanza Si por qué vengo lejos de mi corazón Se me ha secado esperanza Si por qué vengo lejos de mi corazón Me llega la luz del día Se me ha secado esperanza 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 Como que siempre es rico Me he secado esperanza Y te ha secado esperanza Escapó de tu vida, mi amistad, mi amistad, mi amistad, esta noche es genial, para usted. Esta noche, vamos, rico. Vamos de pronto, y ya saben la boca, si ya no saben Dios. Si vuelves a quitar, porque eres desobediente, si no te satisface, no me ha razón de vivir. Tienes que dar la diferencia, ni ilusiones, no presides, si ya no saben Dios. Y no sustituir a alguien muy abandonado por algunas que le daña. Que no se haga tonto, y él sabe. ¿Sí sabe? La letra sí sabe. Pero se hace bueno. ¡Arriba de las higienes de esta noche! ¡Arriba de las higienes de esta noche! Y él sabe. Si sabe. ¡Arriba de las higienes de esta noche! Y que sabe. ¡Los corridos adictivos se llama Soy de Durango! ¡Arriba de las higienes de esta noche! ¡Arriba de las higienes de esta noche! Y de aquel enemigo que quiso matar Nomás no recuerdo que Dios No ha ido suelizando Nomás no recuerdo No hay ni raíz de la escuela Y de los elementos del papel Y de la sierra Una mamita de los seres vivos De heridas Sonido y batido Que mejor a los seres vivos Mi vida es correcta Y una obreya Se juntan a los bolsueros Ahorita hay problemas Y yo ha convertido Qu iniquero identifica Un calxigardín Cuidó mi pistola Uno por el mar Pasar con la bola Amigo derecho En el negocio, en el negocio, en el que no se pique Que venga conmigo y a ti lo empezo ¡Qué ánimo, todo brazo! Y la que regalaba, super levantados, tengo que mirar Por Guanajuato, no son las pasiones Por un estilo mar, y de los tiburones, sigo en el resto Y lo tengo en la plaza, en el negocio, en los cuentos Y otros colores, y de los solos, las preocupaciones Y tengo que acusar, y se los ganó ¡Qué ánimo, todo brazo! Y es en mi casa, en el bar, si tomo tres noches Y el bar, nunca he encontrado conmigo Y mi sueño, y se han no atravesado Porque no se ha ido Y así yo me acuerdo, que me paso maracabos El tiempo ha pasado, que todo va a tratear Y yo estoy enredado Y nunca lo que venga aquí, se lo parado ¡Gracias!